Uy, la virgen... ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es esto, tío? Bueno, 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 gamers... ¡Qué po... Volvemos a The Medium en el canal, en el especial de Halloween... Que si alguien ve esto y viene al canal por primera vez diría... Pero especial de Halloween, pero tío... Vive en el presente, que vives en el pasado... Ya dije que acaba el domingo, el próximo domingo, con el análisis de Visage... Que lo estoy preparando y acabará el especial de Halloween el próximo domingo... Acabar el especial de Halloween, ¿vale? Y bueno, trabas y explicaciones a un lado... Vamos a continuar con este The Medium... En el último vídeo, que lo pongo por aquí a la derecha... Para que podáis seguir toda la lista de gameplays que he hecho... Pues hemos llegado a una revelación importantísima... Dentro de nuestra investigación en el Hotel Niwa... Hemos descubierto que Richard... Lily, o lo que es lo mismo, Tristeza... Y el director, Thomas Redkovic, tienen una relación un tanto escabrosa... Ya que Richard cometió un acto con la pequeña... Que... Que bueno, hizo cabrearse a Thomas... De sobremanera... Y resulta que Thomas también tiene poderes... Como... Marianne... Y Richard, el espíritu de Richard, nos lo está mostrando... Nos está mostrando lo que pasó... Tras cometer este último, ese acto con tristeza... Que las señales indican que fue un acto de pederastia... De... De abuso contra la pequeña... Y... Nos quedamos aquí, manejando nada menos que a Thomas... Digamos que en el interior... De Richard... Y... Nada... Vamos a ver lo que esconde Richard... Yo digo que ese abuso sexual... Que se enamoró de la cría... Y estamos hablando de... De pederastia... Joder con el juego, eh... Maravilloso... Pero vamos a ver, eh... Lo mismo estoy yo equivocado... Y podéis ir a ver el vídeo anterior... Para ver que... Que conclusiones sacáis... ¿Es esta es la que empezó Richard? ¿El lugar que te rompió? ¿Te hiciste lo que eres? No me está gustando un pelo... El... El ambiente este... Pero bueno... ¿Antes del impacto? Los tentaculitos estos parece que me quieren violar... Toma ya, chaval... A ver si podemos destruir este... Venga, hasta luego... Hay manos ahí... Otro fuera... Otro fuera... Otro fuera... Otro fuera... Hatred. Grief. Este lugar se arrega de ellos. Algo terrible sucedió aquí. Se cambió Richard para siempre. ¡No! ¡No! ¡Leave her alone! Esto es. El secreto de Richard. La suma de todos sus demonios. Vamos a ver, ¿qué tenemos? El cuchillo del padre. Todo pinta a un trauma. ¡Richard! ¡Vale a ir y traerlo a él! Bien, jugaré conmigo. Por ahora. ¡Papá! ¡Gracias! ¡Papá! ¡Gracias! 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 ¿Sabes qué? ¿Por qué no lo mantienes? Pero... ¡Es tu cuchillo! Y ahora es tuyo. ¡Lo necesitarás! ¡Voy a ir mañana! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Vaya casi! ¡Lol, lol! ¿Pero dónde vas? El ejército está hacia el océano. ¡Vale a los océanos! Pero... ¡No! ¡No quiero que te vayas! ¡Otra vez! Venga, otra. Ah, parece que hay acá abajo. Venga, otra. Ah, parece que hay acá abajo. Vale. Tenemos una chimenea aquí. ¡De la piel... Tierra de la piel. Que te sirven a la piel. Vaya. 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 Estallido espiritual ¿Qué necesito? ¿Energía o algo o qué? Acabo de quedarme atrancado Me cago en la puta, macho, me cago en la puta Se ha apagado la chimenea Hay un sobre LOL, LOL, LOL La energía Puedo trabajar con eso ¡Electrons! Bueno, hemos pasado a un sitio un poquito más Ok, entonces LOL Eh, por... Esta debe ser el amor del que habló, ¿no? De la que le habló a la chica, a la... Joder, a Lily, a la tristeza. Le dice en uno de los recuerdos que encontré con Marianne que le recuerda mucho a un amor del pasado, de cuando él era crío. Supongo que será esta Rose. ¿Slowpoke? Slowpoke es un Pokémon. No me metáis Pokémon aquí. ¿Dónde cojones estoy, tío? Hey. Aquí. Yo intentaré traer más de mañana. Gracias, Richard. No puedo decirte cuánto esto significa para mí. No puedo decirte cuánto esto es, pero ¿qué es lo que es? Es algo muy importante. Prometa a mí, que mantieneslo seguro. ¿Cómo es la puta, tía? ¿Rose? 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 Es bueno que es por aquí. Voy a explorar un poquito, a ver si encuentro algo nuevo y nos vemos por allí. Vale, nenes, pues parece que no había nada nuevo. Así que vamos para allá. A ver, ¿qué nos encontramos? A ver, ¿qué guardas? Richard. A ver si eres tan macabro. Lo, 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 lo. ¿Qué cojones, tío? Cute, Richard. Real cute. ¿Y dónde vamos de aquí? Pues no me ha solucionado nada. ¿No podemos volver? Uy, parece que sí. Ay, lul. Se ha hecho más corto el pase. Se ha hecho más corto el pase. Él es alguien que nos puede cuidar de nosotros. Pero yo puedo cuidar de ti. Yo prometí, papá, que te protegeré. Sé, honey. Y él sería tan orgulloso de ti. Pero a veces, un corazón bromejo no es suficiente. Hey, ven aquí. Necesito que te haga algo para mí. Padrastro. Necesito que te traiga esa cosa. ¿Tú sabes cuál es? Sí, realmente específico. No tengo nada. ¿Qué cojones, tío? Ah, quiere algo de esto. ¿Una foto? ¿Una cerveza? Pues supongo que será la cerveza. Ah, que se cabrea si fallo. Y hay un cinturón sobre la silla. O sea, mucho simbolismo de maltrato infantil aquí, ¿eh? Supongo. Joder, ¿qué temas trata el juego esto? Tampoco quiere la vera, chaval. ¿Qué quieres, un libro? ¿Joyero? Vale, yo creo que estaba programado para no querer nada. Vale, o sea, que le daba de hostias y el niño le cortó, parece ser. Parece ser que el niño le pegó, le dio un navajazo en algún lado. Llorando sobre su almohada. Y la almohada es energía. Me ha vuelto a dar. Al final me mata. No es difícil cuando le pillas el tempo. No, 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 no. Me cago en la puta, tío. Me estoy cagando vivo. o sea que mató a su madre pues qué historia más macanuda tiene este chorbo es rose otra vez y por lo visto también la dibujaba a ella también la dibujaba me cago en la puta por dónde voy Richard, salga no te preocupes, te mantengo seguro te mantengo seguro no te preocupes 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 me está vibrando el mando cosa mala no te preocupes no te preocupes ok Richard, entiendo la foto no cambia una cosa no te preocupes pues yo no tengo claro nada no te preocupes no te preocupes no te preocupes está tocando la polla la animación es allá la poli ¿es la poli o quién coño es? no te preocupes no te preocupes no te preocupes no te preocupes que te preocupes no te preocupes no te preocupas no te preocupes en una semana quien te psychology es el hombre Hawai quien ruge ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Los simbolitos! ¿Qué haces, tío? ¡Qué es pa'lante! ¡Otro! ¡Muy bonito el dibujo! Aquí hay más tentaculitos ¡Boom! ¡Boom! Ya no hay comida ¡Por favor! ¡Vamos! Y efectivamente, si no quiero estar mal Chicos Si no quiero yo estar mal Eso de ahí Se parece mucho a la estrella de David ¿Vale? Para el que no tenga puta idea La estrella de David es simbolismo Digamos Con el que un judío se identifica ¿No? O se identificaba por aquella época La estrella de David Es Un símbolo que representa el judaísmo Y Teniendo en cuenta la época en la que está Esto hecho Estamos hablando del nazismo y demás Pues Muy mal rollo Muy mal rollismo Vamos, que el padrastro No me inspira mucha confianza Por favor Me he cubierto a juego asqueroso Me he cubierto a juego asqueroso Lo que le tour Si también No No Por favor ¡Wake up! ¡Wake up! ¡She's gone! ¡They took her from me! ¡Wake up! ¡Vaya rayadura! ¡Eh! ¡Te quiero vuelta al principio! Míralo me he vuelto al principio ah, pero por aquí no podía ir antes ahora sí ¿qué es eso tío? ¿qué es esto tío? ¿Rose? ¿Es eso tío? ¡Ay, precioso little flower! ¡Ay! ¡Lily! ¡Lily! ¿Devora niños? Este juego me está, me está destrozando Let's get this over with Let's get this over with ¿Qué clase de dicharraco aberrante? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué? ¿Puede? ¿Quién? ¿Por qué, por favor, por favor? ¿Por aquí, chico? ¿Puede, señor? ¿Puede un saludo? El monstruo está detrás de mí. ¿El monstruo? ¿Y qué te dice? ¿Y qué es este... ...mónstruo... 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 ...mónstruo, no hay tiempo. ¡Más rápido! Tenemos que salir de aquí. Es bien, Richard. ¿Por qué no te damos un momento ...para escuchar tu respiración? ¿Tengo que conocerte, señor? ¿Tienes un de mis hermanos de mi abuelo? No, chico. No planeo de hacer un amigo. ¡No, chico. ¡No, chico! 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 Su vida estaba escondiendo, esperando que no lo encontrara. Me dio la ayuda. Me dio la propiedad. Él podría haber sido mucho más. En vez de, él decidió morir en este lugar de descanso. ¡Ay, Dios mío! Tu eres él. Richard... Me da quién es más. El cálido de la pardilla... El pecado en la pared... Todo por la gente. Mi sabe de ella, Jill. Te huele tan como ella. ¿Como la chica que sufrió por ti? La chica que te preguntaste? Ella vino a mi... porque no tenía nada más que ir. ¿Dónde está ella, Farnheim? ¿Dónde estabas? ¡Suscríbete! Stop de actuar como si te preocupes de ella. Ella fue la luz de mi vida, la hermosa de la alma. La alma tu te ha llevado. No hay nada más. Ahora es solo la culpa de tu. Me siento desculpada por ti. No eres nada. Me siento desculpada por ti. Lo rompe. Pero tú... Has... Sé que tú... Puedes me liberar. Puedes sentirlo. Por favor, hazlo. No lo mereces. No lo mereces. No lo mereces. No lo mereces. ¿Me escuchas? Entonces, déjame a mí. Por favor. No exist. Eso es todo lo que quiero. No lo mereces. No lo mereces. ¿Crees que... ... que nunca me perdí? ¿Crees que tú? No soy tu juega. Solo soy el hombre de la cruz. ¡Va! ¿Richard? ¡No! 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 Pero parece que se fue tomado aquí, en Neva. Esto se pone cada vez mejor. Es una casa roja. Lo que sea, puedo sentirlo ahí, como si me llama a mí. Ahí, en los bosques. Lo podemos ir dejando aquí. Ha sido muy intensa la cosa. Creo que ha estado bien. Hemos profundizado, pero como no os podéis imaginar en la historia. Y todavía queda algún frente abierto. Yo me imagino que queda bastante juego todavía. Pero como dije, a pesar de que el especial de Halloween acaba el domingo. Estos dos juegos, Alan Wake y este, los voy a terminar antes de volver a Kena y a Spiderman. Pero en HD, ¿vale? Así que nada, en el siguiente continuaremos el misterio de la casa roja. Y seguiremos con este título que, la verdad, según pasan los días, me gusta bastante más. Así que nada, gamers. Emplazándoos para entonces, si os ha gustado, dale like, suscribiros para estar atentos a esta serie. Y a todas las que vayan subiendo. A men de gameplays, tops, análisis y demás. Y como siempre suelo decir, os emplazo a mi canal de Twitch. En el que intento transmitir a diario el filo de la medianoche aquí en España, ¿vale? Sin más dilatación, diciéndolo todo gamers. ¡Yo os saludo! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! jajajajaja